Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Mariano Volpacchio y en esta charla que sigue me referiré al enfoque en la evaluación de las lesiones focales hepáticas. Fundamentalmente me voy a referir a la evaluación mediante tomografía computadora y resonancia magnética. Y el papel de estas modalidades y de las imágenes en la investigación de las lesiones hepáticas consiste básicamente en la detección de las mismas y su caracterización. También en la planificación pre-terapéutica, ya sea que el objetivo sea una cirugía de recepción o alguna técnica de ablación. De manera que las imágenes proveen de una hoja de ruta a la hora de la planificación de estos tratamientos. Y también en el seguimiento, es decir, en la evaluación de la respuesta al tratamiento y el monitoreo del seguimiento posterior. Hay varias técnicas de imágenes, algunas clásicas, otras más nuevas o al menos refinadas con el paso del tiempo. Yo me voy a referir fundamentalmente a la tomografía computadora y resonancia magnética. La tomografía tiene como ventaja, ya conocida por los imaginólogos, la amplia disponibilidad del método. La virtud de ser una técnica de evaluación global, es decir, no solo nos permite evaluar las vísceras sólidas, sino también las huecas, la cavidad peritoneal, el retroperitoneo, estructuras vasculares, estructuras musculoesqueléticas y también las bases pulmonares y cavidad pleural. Es un método rápido y bastante reproducible, siempre y cuando sigamos una técnica adecuada. La gran ventaja de la tomografía computadora es la excelente resolución espacial debido al pequeño tamaño del voxel que se logra. Y dentro de las limitaciones se destacan el empleo de radiación ionizante y la necesidad general de contraste iodado con los riesgos bajos, pero riesgos al fin que esto implica. Además es un método que en cierta forma es costoso, o al menos es más costoso que la ecografía. Estos son ejemplos de imágenes obtenidas mediante tomógrafo multicorte, de manera que podemos obtener imágenes prácticamente con la misma resolución mediante la obtención de un voxel isotrópico. En el corte axial estas lesiones hipodensas que vemos, heterogéneas, simulaban ser lesiones intrahepáticas, pero claramente el plano coronal nos demuestra que en realidad son implantes capsulares peritoneales, tanto en la superficie lateral del logro derecho como en el espacio de Morrison. De esta manera, la tomografía multicorte con su gran resolución espacial y definición anatómica nos permite obtener un panorama superior que las imágenes clásicas en tomógrafos axiales, computados e incluso helicoidales. También podemos, mediante técnicas semiautomáticas, obtener volúmenes, sobre todo cuando se planifica cirugías de resección parcial, lobectomías para medir el volumen de hígado remanente, y también cuando se planifica una cirugía en el caso de un donante vivo relacionado. Dentro de las virtudes de la resonancia magnética se destaca fundamentalmente la gran resolución de contraste, esa capacidad de discriminar tonalidades y tejidos normales y patológicos que es superior a la ofrecida por cualquier otro método. La resonancia es una técnica muy versátil que al explorar diferentes propiedades físicas y químicas de los tejidos, nos genera distintos contrastes, y nos da información muy útil que es vital a la hora de arrimar un diagnóstico diferencial. Es un método multiplanar que por otra parte también obvio lo es la tomografía multicorte. El contraste que empleamos, los queratos de gadolinio son más seguros que los contrastes iodados, y además no disponibles en nuestro medio, pero existen contrastes histos específicos que nos aportan la posibilidad de tener más especificidad en el diagnóstico. La resonancia magnética es un método ya no solo anatómico, sino también funcional y metabólico. Ejemplos de imágenes de las ventajas de la resonancia magnética, en el caso de un paciente con un linfoma de Burkitt, podemos ver en la imagen de la izquierda una resonancia en T1, en la derecha un T2, típicas lesiones, ocupantes de espacio, con una señal brillante entre dos, pero quizás no tanto, como suele verse en el linfoma, debido a la alta relación nucleosutoplasmática. Además, podemos, mediante una técnica no invasiva, evaluar la repercusión de estos procesos ocupantes sobre la viabilidad, en este caso con una clara dilatación. La resonancia magnética, y en particular en la evaluación de lesiones focales hepáticas, es el método de elección, en casi todos los contextos clínicos. Y esto se debe a que es una técnica no invasiva, inocua y bastante reproducible, siempre y cuando respetemos parámetros técnicos y una técnica estado del arte. Es una modalidad muy versátil, polifacética y multipotencial, que nos provee no solo información morfológica, sino también cada vez más funcional y metabólica. Tenemos secuencias T1, T2, a su vez sus variantes, ya sean espineco, turbospineco, eco de la diente, con y sin supresión grasa, con algunos parámetros variables. Además, secuencias funcionales, fundamentalmente en estos últimos años, las técnicas de difusión, que nos permiten explorar los microambientes tisulares y en particular la difusión de las moléculas de agua, reflejando la organización estructural de los mismos. Además, la posibilidad de hacer estudios dinámicos y en particular extraer información objetiva en cuanto a la perfusión de los tejidos, información que en el futuro probablemente será vital a la hora de valorar, por ejemplo, la efectividad de terapias antiangiogénicas. Quizás no aplicable tanto en la evaluación de lesiones focales, pero la investigación metabólica, mediante la espectroscopía. Y finalmente, las técnicas de post-procesamiento, como la sustracción. Al evaluar múltiples parámetros, se potencia notablemente el rendimiento diagnóstico, situación que es claramente evidente en la investigación de algunas patologías u órganos, como en el caso de la próstata, pero también en el hígado. Este es un ejemplo de lesiones hepáticas en múltiples fases, sin contraste, arterial, venosa y una tardía, en ponderación T1 con supresión grasa y tras la administración de un bolo de contraste, donde podemos ver que en este caso, en un resonador de tres teslas, la mayor resolución espacial que podemos obtener mediante este equipo. Técnica de difusión, y en particular, hago bastante hincapié en la imagen de valor B alto, donde se refleja la restricción con la menor restricción en las porciones centrales en relación a zonas de liquefacción. Y el mapa de ADC, que nos permite obtener un valor objetivo que refleja el grado de restricción. Quizá no útil en un caso en particular individual, pero sí en el seguimiento posterior y en la valoración de la respuesta al tratamiento. Cuando uno enfoca las lesiones focales hepáticas, puede seguir, ya sea en la práctica clínica o en el ámbito académico a la hora de escribir el tema, varias formas de encararlas, lesiones benignas versus malignas, algo que no tiene mucho sentido, más allá de que en un capítulo de un libro, porque en realidad cuando estamos frente a ellas no sabemos su comportamiento biológico. Si es única o múltiple, algo que tampoco dé tanta utilidad a la hora de establecer diagnósticos diferenciales, quísticas o sólidas, probablemente el enfoque clásico de estos dos últimos años, desde la década del 90, en la división de lesiones hipo-hipervasculares, sea el más efectivo, al menos como una aproximación inicial al discernimiento de estas lesiones. Cuando uno valora las lesiones, tiene que ver su textura, ya sea la ecogenicidad en ecografía, la densidad o atenuación en tomografía y la intensidad de señal en resonancia. Cómo son sus contornos, sus bordes, si hay aire o gas, calcio, grasa, sangre. Si hay refuerzo, qué tipo y qué grado de refuerzo. Y finalmente, la presencia y tipo de hallazgos extrahepáticos de crucial importancia a la hora de tratar de estrechar la lista de diagnósticos diferenciales y eventualmente sugerir el mejor candidato como responsable de lo que aqueja un paciente en particular. Este es un ejemplo clásico de una ilustración clásica de Richard Barron con respecto a la irrigación hepática normal. Recordemos el mayor flujo que provee la vena porta con respecto a la arteria hepática. En la segunda imagen de la derecha tenemos una fase arterial, contraste ingresando y como bien sabemos, este es el momento inicial para detectar las lesiones hipervasculares. Recordemos que la mayoría de las lesiones hepáticas son irrigadas casi en su totalidad o en su totalidad por ramas de la arteria hepática. Esto en contraste con lo que ocurre con el parenquima normal que recibe el mayor flujo sanguíneo, aproximadamente 70-80% a partir de la vena porta. De manera que cuando tenemos una lesión hipervascular, es decir, una lesión que refuerza más que el parenquima normal, esta fase arterial es la indicada. Posteriormente, unos segundos después, el gran flujo de contraste a través de la vena porta y proveniendo del hecho esplánico, aumenta el refuerzo del hígado y muchas de estas lesiones se hacen isodensas e imperceptibles. Y este es el momento en el cual tratamos de detectar las lesiones que por otra parte son las mayorías en términos numéricos, que son las hipovasculares. La forma ideal de lograr es si uno puede enviar contraste solo por la vena porta y nada por la arteria hepática. Es una técnica que tuvo su momento en los 90 y que era la portotomografía. Esta cayó en desusos, fundamentalmente porque requería la cateterización y la mejoría de los tomógrafos probablemente la haya hecho innecesaria, al menos en cuanto a lo invasivo que implicaba. Este es un ejemplo de dos imágenes de Porto TC, donde claramente se ilustra el contraste entre los focos lesionales y el parenquima normal. Recordemos que todo el contraste llega por la vena porta y nada por la arteria hepática. Estas imágenes son cedidas por el Dr. Shigeru Kozima de la Argerich, que ha tenido una vasta experiencia en la técnica de Porto TC. Nos vamos a referir a continuación a aquellas lesiones que detectamos fundamentalmente en la fase arterial y son las hipervasculares. Dentro de las benignas hay dos clásicos ejemplos, la hiperplasia nodular focal y el adenoma hepatocelular. El profesor incluye el hemangioma dentro de las lesiones hipervasculares, pese a que clásicamente no es considerada así y probablemente con razón. Y fundamentalmente los trastornos de la perfusión, que no son verdaderas lesiones, pero a veces pueden ser la única indicación indirecta de que algo está pasando y quizá hay una lesión que no vemos. La mayoría de los cánceres o trastornos de perfusión no revisten relevancia. Dentro de las lesiones malignas y en estos últimos años, la gran vedete es el hepatocarcinoma. De hecho, su diagnóstico mediante TC o resonancia magnética o un contraste es fundamental a la hora de determinar la presencia de un hepatocarcinoma. Los criterios diagnósticos se basan en estas técnicas. Tenemos metástasis hipervasculares, sobre todo aquellas de origen endócrino, pero también las de origen en carcinoma de células claras renales, también las de mama, muchas veces suelen ser hipervasculares, y en ocasiones melanoma, también el sarcoma. Vamos a ver algunos ejemplos. Imagen a la izquierda sin contraste. Hay una sutil hipodensidad, una rectificación del borde de la vesícula que nos sugiere que hay un efecto de masa, a pesar de que la lesión no es claramente conspicua. En la imagen del medio, en una fase arterial, o quizá arterial tardía, o, primero, es aportar precoz, se ve el típico refuerzo de una lesión intenso, encontrarte con el resto del parénchima, con una cicatriz central. Y, unos segundos después, la lesión ya no es más evidente. Esta es la típica imagen que nos ofrece entomografía computadora y una hiperoplasia nodular focal. Y este es otro ejemplo clásico. Gran lesión, contornos poliolobulados, hipervascular, cicatriz estrechada central irregular, muy bien delimitada. En fase venosa, portal o tardía, la lesión no se lava del todo, pero permanece de bastante menor densidad que en la fase arterial. Típico ejemplo, sin grandes dificultades diagnósticas. Imagen T2 en el plano axial, una lesión ligeramente hiperintensa en el lóbulo hepático izquierdo, muy bien delimitada. Esta característica es bastante típica de las hiperplasia nodular focales y, en menor medida, los adenomas. La semejanza a la densidad en tomografía o la intensidad de señal en resonancia al parénchima normal y no es de extrañar esta característica a vida cuenta de que son lesiones formadas por hepatocitos normales. Solo difieren en su organización estructural, pero básicamente son hepatocitos normales. De ahí que se parecen mucho. Secuencia de difusión demuestra restricción, probablemente reflejando esa disposición organizativa estructural a nivel histológico no normal. Y en una fase arterial, un refuerzo bastante intenso, aunque este no es de los más brillantes, con una pequeña cicatriz excéntrica. Finalmente, en la fase tardía, esa misma cicatriz excéntrica refuerza. Y esta es una característica particularmente clásica de la hiperplasia nodular focal. La denoma de hepatocelular nos plantea una dificultad diagnóstica con respecto a la hiperplasia nodular focal. Y esto se debe a que, en general, son lesiones hipervasculares que asientan epidemiológicamente también en mujeres jóvenes. Pero en este caso, es muy típica la historia del consumo anticonceptivo solar. Son hipervasculares, de contornos poliolobulados, generalmente no refuerzan tanto como la hiperplasia nodular focal. En Tc, pueden ser muy semejantes al parénchima, pero en ocasiones de bastante baja densidad, como esta imagen de arriba a la izquierda. Y ello obedece a que suelen tener, al menos en algunos tipos histológicos y genéticos, la presencia de grasa. Una característica distintiva que uno aprende ya hace muchos años es que una denoma de hepatocelular tiene un potencial de sangrado. Entonces vemos en la imagen, abajo a la izquierda, sin contraste, como de áreas espontáneamente hiperintensas, reflejando la presencia de componentes semáticos, probablemente metahemoglobina, extracelular. En la fase arterial, la lesión se enciende y persiste bastante reforzada una fase ulterior. Nótese cómo las áreas de sangrado no demuestran refuerzo. Este es otro ejemplo de una denoma de hepatocelular. Podemos ver cambios morfológicos imputables a una cirugía previa y una lesión adyacente de la venaca inferior, bastante hipointensa en T1, con un refuerzo mayor que el parenquema normal en la fase arterial, pero no tanto como suele observarse en las hiperplasia nodulares focales. Y un lavado posterior, o washout. La resonancia, gracias a esa versatilidad a la que hacemos referencia, nos permite explorar algunas de las características y sugerir su diagnóstico. Como es este el caso, esta es la técnica de Dixon, que nos permite separar imágenes de acuerdo a la presencia de protones de grasa coexistentes o no con moléculas de agua. La imagen de arriba a la izquierda es la imagen de supresión de agua, es decir, todo lo que vemos es grasa. La imagen de al lado es el en fase, la de abajo a la izquierda es fuera de fase y finalmente la técnica de supresión grasa. Y cada una de estas imágenes separadas nos demuestra que esta lesión tiene grasa. Como es evidente, en la primera, cómo se manifiesta como la caída de la señal en fuera de fase, la hiperintensidad en fase y la disminución de la señal en la técnica de supresión grasa. Entonces tenemos una lesión hipervascular, bastante bien delimitada, que no exhibe un refuerzo tan marcado, pero que tiene grasa. Y esto acota notablemente los diagnósticos diferenciales y prácticamente jerarquiza el de una denoma hepatocelular, que era lo que tenía esta paciente con antecedentes de resección de otro denoma y de consumo de anticonceptivos orales. Los mismos ejemplos que vimos antes de adenomas hepatocelulares. Esta otra lesión que vemos en el segmento 6 tiene un aspecto quístico heterogéneo en la TC con algunos tabiques. Podría parecer un absceso, pero la resonancia nos revela algunas características y en particular la señal hiperintensa propia de restos hemáticos en vías de degradación. En fase, la imagen de la izquierda, demuestra una susceptibilidad magnética en la periferia con respecto a la imagen fuera de fase, debido al tiempo de eco más largo, y ello se debe a un componente de mozirina. No hay duda que esta es una lesión que ha sangrado. Este es el T2, confirmando la presencia de mozirina, una heterogeneidad, en una adenoma con antecedentes de sangrado. Vemos el refuerzo, con excepción de las áreas donde tiene los productos hemorrágicos. Hasta ahí hemos cubierto lesiones benignas, hipervasculares, y dentro de las malignas, acá tenemos una lesión de refuerzo heterogéneo que ocupa gran parte del logro derecho, probablemente sea la solitud de la confluencia de muchos focos lesionales, y en el centro hay necrosis. Y la clave diagnóstica está encerrada en esta misma diapositiva, porque podemos ver que le falta el riñón izquierdo. No solo eso, sino también tiene una lesión hipervascular en el páncreas, así como una adenopatía con refuerzo relativamente pronunciado en el retroperitoneo. Todas manifestaciones de secundarismo típicamente hipervascular de un carcinoma de células claras resecado varios años previos a esta tomografía. Otro ejemplo de metástasis hipervasculares, en un paciente con severas hipoglucemias refractarias al tratamiento, con múltiples lesiones, parecen prácticamente girasoles, encendidas en ambos lóbulos hepáticos con necrosis central, propias de un metástasis de un insulinoma maligno, que también es evidente en esta imagen tomográfica, ocupando el cuerpo del páncreas con una adenopatía celíaca también hipervascular. Mismo caso, imagen de arriba a la izquierda, difusión, intensa restricción en la periferia, se hace con pico a la lesión pancrática, arriba a la derecha, T2 con supresión grasa, lesiones hiperintensas, no tanto como suelen serlo las lesiones de origen endócrino, y secuencias T1 con supresión grasa, sin y con contraste en fase arterial, demostrando lo mismo que en tomografía, la intensa avidez que exhiben estas lesiones por el medio de contraste en la fase arterial, típicos de metástasis de tumores endócrinos. Otro ejemplo, imagen de arriba a la izquierda, sin contraste, la estetosis que nos juega una mala pasada porque enmascara lesiones, sin embargo podemos inferir que algo debe existir porque en el segmento 8 se ve una área relativamente hiperdensa anular, en la fase con contraste arterial, se puede detectar no una, sino varias lesiones hipervasculares, secundarias, A, como lo muestra la imagen tercera, un carcinoide, podemos apreciar la típica adenopatía mesentérica con la convergencia de vasos, traduciendo una reacción desmoplásica clásica de estas lesiones. El octroscan, proveéndonos de especificidad diagnóstica, nos demuestra que hay receptores positivos para somatostatinia. Otro ejemplo de lesiones hipervasculares, múltiples focos, algunos amorfos, en ambos lóbulos del hígado, en áreas confluentes. El hígado ya presenta algunos estigmas morfológicos de cirrosis. Algunas características que nos hablan de alteraciones hemodinámicas, tales como el refuerzo precoz de algunas ramas de la vena porta, la hipertrofia de las ramas de las arterias hepáticas. En un paciente con múltiples malformaciones y fístulas arteriovenosas, ha quejado por un síndrome de Rendu-Oller-Weber en el hígado, que es una causa que en ocasiones de cirrosis y que requieren trasplante hepático. Recordar siempre los trastornos de la perfusión que se pusieron en boga en los 90, gracias a la mejora en las técnicas de adquisición de los tomografos helicoidales y que hoy son casi universales, las vemos varios casos por semana. Y tienen características típicas, por una parte carecen de efecto de masa y no son evidentes sin contraste, ni tampoco en fases venosas o tardía en general. Además no se ven ni en T1 ni en T2 y no tienen correlato en secuencia de difusión. Pero del punto de vista de sus características suelen ser cuneiformes triangulares de bordes rectos, con un vértice que señala hacia el hilio y una base que señala hacia la periferia. En general no presentan dificultades diagnósticas, pero recordar que pueden en ocasiones ser indicios de algún trastorno subyacente, como una lesión que obstruye alguna rama venosa por tal pequeña y por lo tanto lleve a una compensación con un aumento de flujo arterial hepático. El hemangioma es una lesión que ya es muy clásica para los radiólogos y rara vez presenta una dificultad diagnóstica, por lo tanto ya no es necesario como en el pasado hacer las adquisiciones secuenciales o sucesivas en distintas fases. Es una lesión más frecuente en mujeres, sobre todo más en el lóbulo derecho, que en ocasiones adquiere gran volumen como en este caso. Yo creo que la clave diagnóstica es obviamente la isodensidad con los vasos. El hemangioma es isodenso con los vasos en todas las fases. Eso es evidente en la imagen sin contraste, con la excepción de la cicatriz central, producto de áreas de trombosis y alinización posterior debido al flujo lento. Después de la administración del contraste, vemos pequeños glóbulos o pequeñas pelotitas de refuerzo que son isodensas con los vasos en la misma fase y corte. Generalmente no son un anillo completo, sino excéntrico, asimétrico, que van progresando, pero siempre la clave es que son isodensas con el contraste. No es necesario esperar que se llenen del todo, de hecho en el hemangioma de este volumen probablemente no ocurra durante el curso del estudio. Algunos hemangiomas son más esquivos, sobre todo en tomografía computada, y algunos tardan mucho en llenarse, por lo que incluso siendo pequeños es necesario a veces la adquisición de imágenes tardías, pero siempre pequeños glóbulos o pelotitas, tal cual se ve en la imagen angiográfica clásica. Y nuevamente la isodensidad con los vasos. Glóbulos, anillo incompleto de vasos nutricios, isodensos con los vasos. Algunos se llenan muy rápido, otros tardan mucho en llenarse. Clásicamente se dice, el hemangioma es una lesión que en cortes tardíos se hace isodensa con el parénchima, y en realidad es un concepto erróneo. Es isodensa con los vasos, porque al ser puramente espacios vasculares, reflejan la concentración de yodo en la sangre. La resonancia magnética nos agrega otro beneficio. No solo valoramos el tipo y grado de refuerzo, como en tomografía, sino que la hipersenial del T2 es muy característica, y esto se debe en parte al flujo lento. Lesiones de bordes polirobulados, generalmente múltiples, bien delimitadas y bien brillantes. Al menos ese es el hemangioma típico. Mismo ejemplo, secuencia T1 en fuera de fase en fase, hay estiatosis, las lesiones son bastante oscuras, no tanto como los quistes, pero más hipointensas que cualquiera de las otras lesiones del hígado. Tras la administración de contraste y una fase precoz, vemos lo mismo que en tomografía. Pequeños nódulos periféricos, generalmente no producen un hígado completo, que comienzan a aparecer, conforme pasa el tiempo van progresando, pero siempre tiene la misma señal que los vasos en el mismo corte. Acá vemos que persiste el refuerzo, y eso es fundamental, y depende de la cantidad de iodo o gadolinio en el pulso sanguíneo. Tienen flujo lento y no tienen cortos circuitos arterioportales u otra, digamos, característica hemodinámica que explique un lavado a diferencia del hepatocarsinoma. Hemangiomas típicos. Hemangiomas típicos, tomografía computada, resonancia magnética en T2, T1 en fase y frefase nuevamente con esteatosis. Nótes en la imagen del segmento 7, que es claramente un hemangioma por el T2, que no presenta un refuerzo muy típico, porque probablemente esa especie de cono hipervascular es una alteración de la perfusión asociada, porque muchos hemangiomas se asocian a junts o cortocircuitos arterioportales, lo que puede llevar a una sobreestimación de su tamaño, como es evidente en T2. Acá podemos ver imagen de arriba a la izquierda, T1 sin contraste, es decir, una imagen con contraste, que en una fase precoce asocia un junta arterioportal y posteriormente una fase más tardía que nos demuestra nuevamente las características que tantas veces señalamos en diapositivas previas. Algunos son difíciles, como este es el caso, y son bastante, bastante perezosos, por decirle de alguna manera, entonces hay que tener paciencia y hacer cortes tardíos, pero es muy importante el T2. Y en el caso que no podemos dar contraste, podemos hacer la técnica clásica de adquisición con tiempos de eco variables, de manera de explotar esa distintiva característica del flujo lento, que hace que conforme pasa el tiempo de eco, en forma relativa, permanezca una hipersenial, en contraste con lo que ocurriría con cualquier otra lesión hiperintensa en T2, con la excepción del quiste simple. Ahí vemos en una imagen más tardía cómo se empieza a apreciar el llenado. Pero nuevamente, T2 con doble tiempo de eco y la hipersenial persistente, hablando de el tiempo de relajación T2 bastante prolongado, propio de estas lesiones. En general, no tenemos dificultades para diferenciar de las lesiones hipervasculares. Bien delimitada, isodensa sin contraste, refuerzo globular, que es variable en cuanto a su intensidad de acuerdo a la velocidad de flujo. Ya autores orientales habían demostrado la diferencia en cuanto al refuerzo y hemodinámico de los hemangiomas, correlacionándolo con el grado de cogenicidad en ecografía. Y nuevamente, isodenso con el contraste, no se lava. En cambio, esta es una lesión totalmente distinta. En una fase arterial, refuerza, pero no de manera globular, de manera muy heterogénea, y no es isodenso con los vasos, porque en realidad esta lesión, si bien es hipervascular, representa una microvasculatura tumoral inmersa en un tejido neoplásico, de manera que ese contraste que hay en esa microvasculatura se promedia su densidad con el tejido en el que está inmerso. A diferencia en un hemangioma que es un puro vaso con muy escaso estroma alrededor. Y además, en la fase subsiguiente, como podemos ver en este caso, la lesión no se ve más. No persiste lentamente fluyendo en los vasos cavernosos el contraste. Le falta el riñón derecho y esto es una metástasis de un carcinoma de células claras. Algunas lesiones pueden parecer hemangiomas. En este caso, este paciente que podemos ver que tiene un hígado un poco con despuesito de hierro, está muy oscuro en el T2, hay lesiones que son muy brillantes, muy delimitadas. Podrían parecer hemangiomas. Les pido que presten atención en la segunda imagen una área hiperintensa focal en la cola del páncreas. Le damos contraste y el refuerzo para nada semeja al de un hemangioma. Son hipervasculares, pero no es globular, no es progresivo y no es hízo intenso con los vasos en el caso de las metástasis hipervasculares de este paciente con tumor endócrino de la cola del páncreas. Otra lesión que también refuerza es la periferia en forma progresiva en ocasiones, pero que es totalmente distinta, no es globular y no es hízo denso. Son múltiples, a veces confluyen. Típicamente, esta lesión infrecuente se asocia a retracción capsular y es el hemangioendotelioma, que en este caso demuestra su avidez por la FDG en contraste con un hemangioma que se manifiesta como un área fotopénica o hipometabólica. Este es un tumor bastante poco frecuente pero que hay que sospechar. Si uno va a sustentar el diagnóstico de hemangioma en el refuerzo periférico progresivo, probablemente no seamos muy exitosos porque todas las lesiones son irrigadas por rama de la arteria hepática desde la periferia con la excepción de la hiperplasia nodular focal. Lesión en T2, heterogénea y hiperintensa. En el corte coronal ampliado podemos ver el crecimiento oxifítico y en las sucesivas imágenes con contraste una hipervascularización pero un refuerzo muy heterogéneo que no comparte ninguna de las características de un hemangioma en este caso de una metástasis de un tarcoma. En la difusión se puede ver la restricción que genera. Hablamos de las lesiones hipervasculares y del hemangioma que pidió permiso para estar en esa categoría pero la mayoría de las lesiones con las que nos encontramos a diario son lesiones hipovasculares de manera que el caballito de batalla de la rutina imaginológica del día a día es la fase venosa portal. Como durante esa fase el hígado refuerza más es el momento donde hay que detectar la mayoría de las lesiones. Este es un ejemplo atípico en realidad porque en la imagen de la izquierda en fase arterial la lesión prácticamente no se ve o se ve poco. Y se ve mejor en la fase venosa digo que es atípico porque si usted está prestando atención el hígado es claramente cirrótico con todos los estigmas morfológicos de una hepatopatía crónica con la citis. De manera que este es un perro verde porque es un hepatocarcinoma de los hipovasculares. Metástasis múltiples en el plano coronal hipovasculares múltiples lesiones en este caso un carcinoma de testículo podemos ver las adenopatías metastásicas en el mediastino las adenopatías en el idiopático y región celíaca y los focos hipovasculares múltiples. Metástasis hipovasculares en secuencia T2 a la izquierda son bastante brillantes refuerzan la periferia y también hay un refuerzo irregular central pero son lesiones fundamentalmente hipovasculares. el mismo ejemplo que utilizamos al principio para en la introducción de resonancia metástasis de colon con refuerzo marginal periférico heterogéneo más evidentes en la fase venosa portal la difusión y el mapa. En este caso podemos observar la gran utilidad que tiene la secuencia de difusión para la detección de lesiones además de la caracterización y lo que ayuda en particular es que el paciente tiene hierro en el hígado de manera que al ser una secuencia de difusión una secuencia de coplanar con una particular susceptibilidad magnética se puede ver claramente la señal difusamente baja del hígado que ofrece un terreno subyacente de manera que las lesiones sean muy muy visibles y a diario nos sorprende la difusión como pueden evidenciar lesiones focales y ya creo que debe formar parte de los protocolos de estudio sobre todo en el contexto de la oncología he hablado con cirujanos que posteriormente a una cirugía me han comentado sorprendidos todas las lesiones que vimos que me comentaste en la difusión estaban presentes y ahora son los principales proponentes de esta técnica a la hora de pedir los estudios de resonancia magnética si invertimos el contraste podemos verlo y ofrecerlo en un formato similar a lo que podría ser un PET que en realidad no lo es un caso en particular que también ilustra el potencial enorme de resonancia magnética este paciente con antecedentes de melanoma ya había sido sometido a una cirugía de resección de metástasis hepática y podemos ver múltiples focos brillantes espontáneamente brillantes en el T1 típicos de lesiones que pueden haber sangrado o más probablemente en este contexto que tengan melanina en un caso un melanoma melanótico vemos las lesiones en el hígado en la base del pulmón izquierdo incluso en el páncreas y en las vértebras típicas lesiones muy pequeñas que pueden ser muy esquivas en un estudio por tomografía computada y obviamente un impacto enorme sobre el pronóstico del manejo futuro del paciente dentro de las lesiones hipovasculares citamos el caso del linfoma el hígado puede ser comprometido en forma primaria por un linfoma o ser parte de un compromiso sistémico y las lesiones no difieren de otras hipovasculares pero con una particularidad y merced a la alta relación núcleo citoplasmática de la lesión linfoproliferativa la densidad si bien es baja en contraste con el parenquima no lo suele ser tan baja son lesiones relativamente densas en este caso un linfoma también Burkitt en un paciente con sida otro ejemplo de un linfoma en este caso un trasplantado renal con múltiples áreas focales hipodensas que resultaron ser un trastorno linfoproliferativo asociado al trasplante una forma quizá más común pero menos clara y más generógicamente de afectación por linfoma es la predilección que puede tener por los espacios periportales de hecho es una de las causas en ecografía de las imágenes de refringentes de los espacios portales como un cielo estrellado como se puede ver en este caso además de las adenopatías y la esplenomegalia la fase de equilibrio hace unos años era una mala palabra en los estudios de tomografía computada implicaba una fase tardía con el riesgo de perderse la detección de lesiones sin embargo la utilizamos en algunas circunstancias y en particular en el caso de aumentar el rédito diagnóstico de los estudios para detectar el espato carcinoma es sabido y ha sido estudiado por autores japoneses que el agregado de una fase tardía aumenta la detección de hepatocarcinomas también es útil en el caso de las lesiones con un componente fibroso estromal demoplásico como lo suele ser el colangiocarcinoma y ayuda en el diagnóstico y también es útil para demostrar la retención del contraste en los vasos sanguíneos históricamente como se ha demostrado en los hemangiomas este es un paciente con una cirrosis con un área focal ligeramente hiperintensa sin contraste en el segmento 8 con un aparente refuerzo es difícil estar seguro porque ya era hiperintensa sin contraste la técnica de sustracción demostró un verdadero refuerzo y en la fase venosa pero en particular en la última la tardía se puede ver claramente la hipointensidad es decir el washout o lavado aumentando un poco la confianza a la hora de definir que ahí efectivamente hay un hepatocarcinoma otro ejemplo una paciente que estaba cursando un embarazo y desarrolla hitericia se puede ver una lesión central con un epicentro en el segmento 4 hipovascular con una zona de refuerzo central dilatación de la viabilidad y en la imagen tardía se ve la retención del contraste como suele verse en las áreas fibróticas que puede tener el colangiocarcinoma como en este caso el formador de masa típicas de esta lesión aunque no presenten todas la difusión tardía o persistencia tardía en el espacio intercelular del contraste ayuda en el diagnóstico como en este otro ejemplo de un colangiocarcinoma donde podemos ver dilatación de la viabilidad y en el espacio periportal en relación al sector proximal de la vena portaderecha un área hipodensa mal definida probablemente la expresión de una variedad periductal infiltrante de un colangiocarcinoma y en la imagen tardía se puede ver el depósito de contraste por la retención en el rico estroma fibroso que puede exhibir este tumor a continuación hablaremos de algunos atributos adicionales que ayudan a la hora de establecer diagnósticos diferenciales y la presencia de calcificaciones sobre todo en el contexto de lesiones heterogéneas hipodensas deportes mal definidos son características de aquellas metástasis de origen colorectal ovárico mucosecretantes como es este el caso pero hay otras lesiones que también pueden calcificar el hepatocarcinoma filolamelar rara vez la forma musinosa del colangiocarcinoma y en realidad es bastante poco frecuente el hemangioma pese a lo que a veces cita la literatura es útil a veces en estos casos tener una serie sin contraste porque cuando uno ve esta imagen se ve aprecian áreas tenues dispersas como lineales mal definida y hiperdensa entonces uno podría atribuir esta zona de mayor atenuación a refuerzo sin embargo la imagen previa al contraste ya demuestra que eran espontáneamente hiperdensas y esto no es lipiodol sino es la calcificación propia depositada en los espacios musinosos extracelulares de la metástasis en este caso de colon típica lesión de pediatría groseramente calcificada un hepatoblastoma este es el tumor en el que primero piensan los radiólogos pediátricos cuando se encuentran con una masa de estas características bastante típico en nuestro medio en la argentina quiste hidratídico grosemente calcificado sombra acústica que no permite discernir la estructura interna o en este caso un paciente que neutropénico con una enfermedad hematológica había desarrollado una infección micótica por cándida con un sinnúmero de pequeños focos hipodensos de ambos lóbulos del hígado la ecografía nos demuestra el aspecto ya conocido de la imagen en ojo de buey pero posteriormente al tratamiento muchos de estos focos granulomatosos curaron con calcificaciones un patrón conocido pero poco común de curación de una candidiasis u otra micosis profunda la presencia la presencia de una cicatriz nos hace pensar en algunos diagnósticos ya hablamos de la hiperplasia nodular focal lesión por excelencia el hepatocarcinoma firulamelar que al tener una cicatriz fibrosa esta suele ser hipointensa en el T2 en contraste con lo que ocurre con la cicatriz de la hiperplasia nodular focal además no suele depositar el contraste de imagen tardía el colangiocarcinoma puede tener una cicatriz y el hemangioma cuando crece no es común en el hepatocarcinoma este es un ejemplo de una hiperplasia nodular focal en resonancia magnética y en tomografía computada lesión voluminosa en el lóbulo hepático izquierdo hipervascular con una cicatriz irregular algo excéntrica adenopatías hipervasculares paciente joven sin hepatopatía previa con alfabetoproteína normal es un hepatocarcinoma fibrolamelar la presencia en una cápsula nos orienta muchas veces a lesiones como el adenoma o el hepatocarcinoma la presencia de grasa tiene cierta especificidad porque uno debe pensar en una lesión secundaria a un proceso primitivo que genere grasa como un teratocarcinoma o como metástasis de un liposarcoma también no son comunes pero existen los lipomas angiomeolipomas y recordar que dos lesiones de tipo hepatocelular una benigna y otra maligna pueden tener metamorfosis grasa como es el adenoma y el hepatocarcinoma acá tenemos dos ejemplos una lesión de la izquierda un lipoma o más probablemente un angiomeolipoma que se suelen ver en el contexto de una esclerosis tuberosa la imagen de la derecha no es realmente un lipoma y no es realmente hepática sino es un pseudolipoma de la cápsula de glissom una lesión que tiene una típica ubicación en el domo hepático o vecino al domo cerca de una inserción de los ligamentos coronarios y que se postula que sería el producto de la migración de un apéndice epiplóico que termina anclándose en esa región atómica no tiene relevancia patológica los quistes hidratídicos en algunas oportunidades pueden tener grasa como lo vemos en este ubicado en el segmento 7 confirmamos que es un quiste hidratídico en secuencia T2 con las membranas desplegadas en su interior y la secuencia T1 con sus variantes en fase y fuera de fase nos demuestra el chemical shift desplazamiento químico y nos habla de interfaces microscópicas entre agua y grasa confirmando la resonancia el aspecto típico de un hidratídico y la presencia de grasa el hepatocarcinoma también puede tener grasa muchas veces cuando son más diferenciados en fase y fuera de fase la imagen de la derecha nos demuestra algunas áreas amorfas de caída de la señal confirmando la presencia de interfaces agua grasa metástasis múltiples pueden ser el hepatocarcinoma o en este caso también de un teratoma inmaduro muchas veces y lo más común lo que vemos son patrones de estatosis heterogénea inusual que puede simular en ecografía o en tomografía lesiones generalmente estamos familiarizados con el aspecto pero si hay dudas la resonancia magnética es el método de elección para confirmar que es realmente grasa además podemos enfrentar dificultades diagnósticas cuando la estatosis preserva algunas zonas de carácter focal típicamente descritas en la región dorsal del segmento 4 nuevamente resonancia magnética es la técnica de elección para confirmar o excluir esta sospecha ejemplos de grasa atípica en la imagen de la izquierda perivascular o la más clásica en el segmento 4 adyacente a la cisura del ligamento falsiforme carecen de efecto de masa y podemos ver los vasos transcurriendo en el espesor de esta área de menor densidad hay casos inusuales esta paciente sin antecedentes y en un chequeo ecográfico había sido informada de ser portadora de un sinnúmero de pequeños focos ecogénicos que podían representar hemangiomas o quizá metástasis en el T2 son brillantes y preocupan un poquito no parecen hemangiomas curiosamente en el T1 en fase prácticamente son imperceptibles pero la imagen T1 fuera de fase es contundente confirmando múltiples áreas focales de caída de señal y por ende representando áreas de estatosis multifocal en un patrón que de vez en cuando se nos presenta y nos plantea algunos desafíos diagnósticos hay otras pseudo lesiones que no necesariamente son por depósitos grasos focales pero los asemejan y pueden estar en relación a compresiones extrínsecas muchas veces constitucionales o anatómicas muchas veces en mujeres mayores donde las costillas pueden ofrecer estas áreas hipodensas pero nuevamente carecen de efecto de masa cuando las lesiones tienen componentes quísticos y no son claramente quistes simples porque presentan tabiques áreas de engrosamiento parietal estamos enfrentando a unos diagnósticos diferenciales desde biliomas que generalmente tienen un antecedente contundente traumático quirúrgico a alteraciones de la vía biliar o lesiones quísticas por su misma naturaleza ya sean infecciosas o neoplásicas la imagen de arriba a la derecha es una lesión quística en una mujer de edad media con algunos tabiques y excresencias en la pared anterior a veces son quistes sintomáticos voluminosos y se los destecha con la posterior residiva y ese es el comportamiento de la evolución bastante clásica de los cistoadenomabiliares cuanto más componentes papilares proyecciones y áreas sólidas más probable es que estemos frente a la contrapartida maligna de esta lesión que es el cistoadenocarcinoma biliar prácticamente la misma lesión que asienta en el páncreas o en los ovarios en mujeres en cambio en la imagen de abajo tenemos un área quística multilocular con tabiques que refuerzan con hiperemia alrededor con un área satélite focal un aspecto muy conocido de los abscesos piógenos múltiples quistes en el contexto de una enfermedad poliquística del adulto un absceso la ecografía demuestra ecos de bajo nivel sin embargo en la tomografía se pone en evidencia los tabiques reforzados o en este otro caso otro absceso con grados variables de madurez y con zonas de liquefacción central que nuevamente tienen refuerzo una característica bastante bastante típica de los abscesos piógenos son las áreas de hiperemia en fases precoces del parenquima circundal abscesos en resonancia magnética que gracias a la resolución de contraste nos pone en evidencia las áreas de liquefacción con mucha claridad abscesos amebianos con el típico doble halo y rodeados de edema obviamente es muy importante la epidemiología este paciente había viajado a la India y desde entonces estaba con fiebre de origen persistente y alteración de las enzimas hepáticas una lesión que no es quística es vieja la imagen pero es interesante un muchacho joven con fiebre adenomegalias y el dato clave que surge de interrogatorio el paciente tenía un gato y había sido arañado entonces tenemos un compromiso hepático y esplénico por la enfermedad de alianza de gato quistes hidratídicos en grados variables con engrosamiento de paleta uniforme y calcificaciones en la imagen de la derecha o aún más clásico en resonancia observándose las membranas que tienden a plegarse en el interior del quiste es una imagen muy conocida por todos los radiólogos en tomografía computada sin y con contraste nuevamente la ventaja de disponer una serie sin contraste es poner en evidencia las calcificaciones periféricas y en los tabiques de estos quistes confluentes y quistes hidratídicos gigantes con vesículas hijas en hígado y vaso comprimiendo el estómago otro quiste hidratídico que en ecografía es el tipo o grado 4 de garbe y otra lesión quística podría parecer un quiste hidratídico pero no es el mismo aspecto es multilocular tabiques lo compartimentalizan y da un aspecto heterogéneo es una mujer de edad adulta en resonancia la hiposenial es variable con algunas áreas de mayor intensidad refuerzan los tabiques y en la difusión el grado de restricción es variable en general hay un componente fluido pero también hay áreas de mayor restricción hablando de probable composición espesa o viscosa de este líquido musinoso enfermedad de la vía biliar no obstructiva que se puede presentar como imágenes quísticas grandes ectácidas no obstructivas y no necesariamente confluentes con barro biliar en un ejemplo de enfermedad de carolí o una lesión con áreas quísticas pero con mucho componente sólido mucho refuerzo esterogéneo en un paciente joven y algunos nódulos satélites un sarcoma embrionario del hígado a continuación me referí en la última parte a una lesión que ha adquirido relevancia en estos últimos años por su gran incremento en la incidencia históricamente muy prevalente en el sudeste asiático y en el áfrica subsahariano pero actualmente en occidente está ganando popularidad y lo hará aún más en las décadas venideras lesión en un hígado cirrótico apenas perceptible en la serie sin contraste refuerza en la fase arterial y persiste algo reforzada en este caso en particular en la fase venosa pero si sigue reforzada en la fase venosa tenemos que poner en evidencia el lavado porque es un criterio diagnóstico ya sea mediante TCO o resonancia magnética entonces la incorporación de una imagen tardía en estas circunstancias es de gran utilidad refuerzo fase arterial en un hígado cirrótico con lavado posterior más de un centímetro es sinónimo de hepatocarcinoma y no requiere otro test diagnóstico lesión hiperintensa en un hígado cirrótico con algo de restricción hay pocas lesiones hiperintensas en los hígados cirróticos y el clásico ejemplo es el hepatocarcinoma prácticamente no hay muchos diagnósticos que la desafíen el grado de restricción es muy variable y la utilidad de la difusión en el hepatocarcinoma es bastante controvertida pero es un dato más del que disponemos en este mismo caso podemos ver que esa lesión que está en el cemento 8 refuerza en fase arterial lava en fase venosa portada además tiene un refuerzo capsular tardío o sea que este caso en particular cumple todos los requisitos para el diagnóstico de un hepatocarcinoma hiperintenso en T2 hay un grado de restricción aunque este no es necesariamente un criterio incluido refuerzo arterial lavado posterior y refuerzo capsular tardío equivalente en unidos cirrótico a hepatocarcinoma los hallazgos clásicos en resonancia magnética que es el método de elección la señal en T1 es variable puede ser brillante de acuerdo a su composición ya sea sangre sea sangrado cobre grasa o proteínas en el T2 es variable pero la hiperintensidad es emblemática del hepatocarcinoma hipervascular en fase arterial y podenso por lavado en fase venosa o tardía con refuerzo marginal es una de las lesiones portadoras de una cápsula hígado cirrótico estigmas típicos lesión redondeada en el lóbulo derecho hiperintensa algo en T1 pero con áreas de caída de señal en la imagen de la izquierda en fuera de fase por lo tanto tiene grasa hiperintensa en T2 hipointensa en T1 refuerzo arterial lavado posterior con refuerzo capsular tardío hepatocarcinoma clásico el hepatocarcinoma puede ser multifocal y tener adenopatías metastásicas y prevasculares puede ser extremadamente multifocal como lo ilustra este caso hígado cirrótico sin contraste sin más particularidad más que la citis pero en la fase arterial en la segunda y tercera imagen podemos ver un sinnúmero de focos reforzados que después se lavan en su mayoría importante incluir una fase arterial y un buen timing del bolo de contraste incluso mediante alguna técnica de seguimiento o rastreo de bolo para garantizarnos la efectividad del tiempo este es un paciente particular porque además tiene un hemangioma que podemos ver en el segmento 7 reforzado en forma globular y sodenso con los vasos el hígado cirrótico no suele tener las otras lesiones que tienen el resto de los pacientes algunas porque no son frecuentes como los hemangiomas que tienden a involucionar y fibrosarse y ya no verse otras no se pueden ver por definición porque la hiperplasia nodular focal y la adenoma requieren de acuerdo a la nomenclatura existir un hígado sano y las metástasis por otra parte no son comunes de manera que en un hígado cirrótico solemos tener nódulos de regeneración nódulos displásicos de bajo o alto grado o hepatocarcinoma pero también tener en cuenta hemangiomas refuerzo distinto de acuerdo al pulso sanguíneo en cambio el hepatoma refuerzo arterial lavado posterior a veces es masivo como en este caso que produce una dilatación de la viabilidad en segmentos 2 y 3 esto a veces nos plantea la posibilidad de que existan en realidad estas lesiones híbridas desde el punto de vista clínico o genético llamados hepatocolangiocarcinomas este resultó ser un hepatocarcinoma paciente con NASH estetopatidinoalcohólica asitis hígado cirrótico algunos pequeños nódulos hiperintensos en el lóbulo derecho hipointensos en T1 refuerzo multifocal en fase arterial no hay un claro lavado pero en una fase tardía ya se insinúan algunos nódulos que exhiben un washout en su interior más claramente en esta imagen hepatocarcinoma multifocal que no es inusual que a veces sea la forma de debut de la enfermedad de este paciente además trombosis venosa portal recordemos la predilección que tiene el hepatocarcinoma para la invasión vascular en particular de la vena porta recordar también que para diagnosticar un trombo tumor moral versus un trombo blando o plaquetario es importante ver la distensión del vaso pero sobre todo el refuerzo heterogéneo en su interior porque recordar también que el hígado cirrótico debido a la hipertensión portal también está predispuesto a tener trombos blandos y como tiene grandes implicancias terapéuticas y pronósticas hay que tratar de reconocer al menos la macrotrombosis ya que la microtrombosis aún hoy no se desesquiva paciente paciente que debuta su enfermedad con una esplenomegalia alteración de la función hepática un hígado heterogéneo pero les mentiría si les digo que claramente veo la lesión lo que sí la vena porta es rara demuestra un refuerzo algo heterogéneo puntiforme mejor visto en la imagen coronal de la derecha hay algunas áreas de mayor densidad la resonancia claramente no demuestra los problemas de este paciente en T2 lesión hiperintensa irregular que tiende a crecer como un cordón irregular ensanchando las ramas derechas de la vena porta la difusión también es útil a este fin ya que demuestra focos lesionales y el trombo intratumoral con restricción en el T2 coronal abajo a la izquierda se ve las áreas hiperintensas propias del hepatocarcinoma confluente el trombo tumoral creciendo como un cordón en sentido caudal y múltiples adenopatías también en las otras dos imágenes en este uno con contraste podemos ver los trombos tumorales expanden el vaso refuerzan de manera heterogénea así como las lesiones del parénquima que han realizado un washout hepatocarcinoma exofítico que ha sangrado el hepatocarcinoma puede sangrar sobre todo aquellos que crecen hacia afuera y están irrigados por ramas parasitarias como por ejemplo la frénica inferior e incluso en este caso podemos ver en el líquido perihepático un área hiperdensa haciendo una analogía con el signo del coágulo sentinela reflejándonos que ese hepatoma ha sangrado también podemos ver un trombo en la vena porta que probablemente sea un trombo blando debido a que no cumple los criterios típicos que esperamos para un trombo tumoral hepatocarcinoma hepatocarcinoma atípico no se ve en fase arterial se ve en fase venosa pero hipovascular hepatocarcinoma difuso predominantemente hipovascular con invasión de vena porta y vena cava inferior como lo demuestra la segunda imagen en el plano coronal a veces actúan como cortocircuitos arterioportales entonces podemos ver como en este caso como en una fase arterial ya están encendidas de contraste las ramas derechas de la vena porta otro ejemplo de un hepatocarcinoma con un cortocircuito arterioportal está la afinidad que tiene por la invasión vascular que hace que refuerce en forma inmediata y heterogénea la vena porta en una fase en la cual no esperamos verla al menos con ese grado de refuerzo para ir finalizando este digamos vuelo general sobre el tema y quizá un poco rápido para cubrir varias áreas independientemente de la modalidad de diagnóstica la técnica es clave los radiólogos no podemos aceptar estudios de mala calidad o hechos en condiciones subóptimas de hecho a veces tenemos que dar una respuesta binaria tiene o no tiene ya quizá el término descriptivo ambivo en algunas circunstancias no es útil de manera que si no salió bien hasta conviene repetirlo o pasar a una mejor técnica probablemente la delección como herramienta resuelve problemas es hoy en día con una técnica estado del arte la resonancia magnética debemos caracterizar la lesión en cuanto a todos los atributos que hemos repasado en particular la muscularización ver los hallazgos asociados ya hicimos el estudio irradiamos al paciente o barrimos varias áreas no despreciemos la información que nos pueden dar ganglios lesiones en otros órganos características morfológicas la imagen encierra muchos datos relevantes que sumada a la información clínica permite acotar diagnósticos diferenciales y eventualmente y muchas veces como en particular es el caso del patocarsinoma llegar a proponer un diagnóstico definitivo muchas gracias por su atención gracias gracias gracias